¡Buenas noches, papá! Dulces baños, hija. Está tan concentrado en su computador que ni siquiera se da cuenta de que Dafne se despidió de él. Ay, Bajar. ¿Estará conversando por Internet con otras chicas? ¿Biener, qué estás diciendo? ¿Estamos hablando del mismo Onur? Claro que no. Él jamás haría algo así. Oye, nunca se sabe, querida. Astley se divorció por culpa de Internet, ¿lo sabías? Ella no tenía idea de que él conversaba con otras chicas por la noche. Solo debe estar adelantando trabajo. Hemos estado muy ocupados estos días. Onur no haría algo así. Él solo tiene ojos para ti, Binar. ¿Acaso no me estás escuchando? Todos lo hacen. Incluso Onur. ¿No recuerdas que ocultó muchas cosas por Mahmet? Prima, estás exagerando. Apuesto que solo está preparando informes de la licitación. Hemos estado ocupados en eso. Sí, está bien, pero iré a espiarlo. No, avísame si descubres algo, pero no pierdas el tiempo con peleas absurdas. ¿Y cómo estás tú? No hemos tenido tiempo para conversar. Tienes que contarme sobre Gokal. No hay mucho que contar, todo sigue igual. Ahora debo dejarte, pero juntémonos a hablarte. Parece, te extraño. Claro, bye bye. ¡Vuelven aquí! Tienes que estarán llegando a uno de los días. ¡Gracias! Gracias por ver el video.